Y con saborcito a pulpo Rum Rum No cerraca a mi loquita Y Rum 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 No cerraca a mi loquita Tirando aceite pasando la garita Y Rum 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 No cerraca a mi loquita Y Rum 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 No cerraca a mi loquita Tirando aceite pasando la garita ¡Ey, ey! Un saborcito a pulpo Voy en mi troca vieja, vistiendo una corona Si ustedes ven un yon, que llevo una mamalona Como la del ahumado, me arrumban los ojetes Pero si la calamos, yo le abro los toquetes Y rum, y rum, 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 rum No se raja mi troquita Por rumbo a Houston a ver una nalguita Y rum, 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 no se raja mi troquita Filando aceite, pasando la garita Y rum, 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 no se raja mi troquita Por rumbo a Houston a ver una nalguita Y rum, 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 no se raja mi troquita Tirando aceite, pasando la garita Dos, tres, cuatro Su, 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 su Rum, 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 rum No se raja mi troquita Por rumbo a Houston a ver una nalguita Y rum, 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 no se raja mi troquita Filando aceite, pasando la garita Y rum, 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 no se raja mi troquita Por rumbo a Houston a ver una nalguita Y rum, 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 no se raja mi troquita Tirando aceite, pasando la garita Un, dos, tres, cuatro Y con saborcito a pulpo Rum, 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 rum No se arranca mi troquita Por rumbo justo para ver una narguita Y rum, 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 no se arranca mi troquita Tirando aceite pasando la garita Y rum, 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 no se arranca mi troquita Por rumbo justo para ver una narguita Y rum, 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 no se arranca mi troquita Tirando aceite pasando la garita Y nos vamos en la troquita Allá nos vemos en Texas Y con saborcito a pulpo Tengo una troca vieja, le dicen la charola Pero cuando va al baile las chicas suben solas Como novia güerita, flaquita de tacones Que sube una gordita y pegamos de raspones Y rum, 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 rum No se arranca mi troquita Por rumbo justo para ver una narguita Y rum, 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 no se arranca mi troquita Tirando aceite pasando la garita Y rum, 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 no se arranca mi troquita Por rumbo justo para ver una narguita Y rum, 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 no se arranca mi troquita Tirando aceite pasando la garita ¡Je, je! Con saborcito A pulpo Voy en mi troca vieja Viste de una corona Si ustedes ven un chon Que choque una mamalona Como la del ahumado Me arrumban los rojetes Pero si la calamos